Santo Domingo Que están a su alrededor De guatacas y adulones Lamiéndole los talones A ese gran simulador A ese gran simulador A ese gran simulador A ese gran simulador Que ni es padre de Quisqueya Ni salvó la patria aquella Ni fue su benefactor Ni fue su benefactor Ni fue su benefactor Ni fue su benefactor Porque los dominicanos Quieren como los cubanos Tener un libertador Tener un libertador Tener un libertador Tener un libertador Que predique y que combata Y que al sacudir la mata Caiga ese mono traidor Dominicano ¿Qué vas a hacer? Déjame leer el discurso este que traigo escribido aquí Traigo escrito aquí Ah, ¿tú traes otro? No, chico, dale camino Ah, bueno, all right Dice dominicanos La patria es Réferi del mejor crucifijo de sus ojos A ver, a ver Míralo aquí, míralo aquí La patria requiere el mayor sacrificio de sus hijos All right Donde hay hambre no hay fantomas No, chico, mira esto Mira esto, mira esto Donde hay hombre no hay fantasma Ah, verdad, sí Se cuida la mota ¿Quién se cuida la mota? No sé, hay que averiguar eso Deja ver, chico Mira, a ver Sacude la mata Ah, verdad, sí Sacude la mata Como dice Fidel Hasta que caiga el gitano Cantando la tarantela No Míralo aquí, míralo aquí Hasta que caiga el tirano Con toda su parentela La chapita se va Ya se va Nos alegramos Porque quisqueya Igual que Cuba Vendrá su libertad Y se asegura Que en el sesenta El tal chapita El mulo espantará Se va chapita Ya se va Anda Nos alegramos Porque quisqueya Igual que Cuba Vendrá su libertad Y si se queda El caballo muerto Porque ese pueblo No lo aguanta ya Se va chapita Se va Ya se va Nos alegramos Porque quisqueya Igual que Cuba Vendrá su libertad Se va chapita